Seguimos con más deportes aquí en Reporte Matinal y hablemos ahora de Olimpiadas Especiales Paraguay que organizó un emotivo encuentro. En la sede de la Asociación Paraguay de Fútbol, ubicada en el Parque Olímpico, se dio el puntapié inicial a la Semana del Fútbol. Con la presencia de las principales autoridades gubernamentales, como el presidente de la República, Santiago Peña. Además, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al igual que el mandamás de la APF, Robert Harrison. De igual manera, los presidentes de Olimpiadas Especiales, Claudia Echeverry, de Latinoamérica y de Paraguay, Luis Cáceres. Este evento incluyó la disputa de partidos unificados del que participaron igualmente figuras de nuestro balompié. Bueno, realmente esta es una semana de la inclusión. Una semana donde estamos mostrando que el fútbol y el deporte tienen el poder para cambiar actitudes, para transformar vidas. Y que a través del liderazgo del presidente de la Conmebol, del presidente de la APF, del mismo presidente de la República, la Primera Dama, podemos llevar el mensaje de que en la cancha y en la vida todos podemos ser iguales. La semana del fútbol incluirá una serie de actividades deportivas y educativas como clínicas, competiciones unificadas, capacitación para entrenadores, desarrollo de destrezas y exhibiciones en los 10 países de Sudamérica. La verdad que sí es muy importante para nosotros, dentro de lo que es la inclusión, pertenecer a Olimpiadas Especiales. Y la verdad que esta oportunidad que nos dieron el gobierno para poder pertenecer a este evento es muy emocionante. Y agradecer que ellos nos dan esa oportunidad y esa visualización también de poder crecer dentro de la sociedad. Estas actividades están orientadas a construir comunidades más inclusivas y respetuosas, entregando además un mensaje de solidaridad y oportunidad, valorando a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo por sus cualidades y talentos. Creo que todos nos emocionamos un poco al participar de algo como un evento como esto, que sin duda demuestra que el fútbol es un deporte que une, es un deporte que incluye a los chicos, a las chicas, y que pueden participar todos juntos de esta semana especial, que obviamente esperando lo que va a ser el evento más grande en octubre. Espectacular la semana del fútbol organizada por APF, con Mebol y también por Olimpiadas Especiales Paraguay. Esto por supuesto con la presencia de los más altos mandos de Olimpiadas Especiales Latinoamérica.